En el principio, la radio fue tu amiga día y noche. Los buenos amigos nunca se olvidan. Caracol en el mundo. Escuchando Bando, rinde un homenaje a un mundo lleno de magia. Esta es nuestra discoteca abierta andropicana, 9-21 minutos en la noche. Ellos aparecen en un momento donde hay un enorme bajón. Los maravillosos días de radio. Hoy me escribió un oyente y me dice, ¿Usted por qué critica a Juan Carlos Osorio, el técnico de Nacional? Todo lo que ocurría tras bambalinas, en la época dorada del AM y FM de Habla Hispana. Es la una en punto de la tarde. Comienza la barra de las trece. Solo aquí, en Días de Radio. Minutos en radioactiva, satélite, un feliz día nuevamente a todos nuestros oyentes en todo el territorio colombiano. Días de Radio. Cada semana, un nuevo episodio con historias asombrosas que no se repetirán. Cinco de la mañana, cincuenta y dos minutos. Acompáñanos, eso va a estar bien bacano. Días de Radio. Días de Radio. Desde antes de nacer, solo distinguimos la voz de nuestra madre. Nuestro ritmo cardíaco aumenta al escuchar su voz, mientras estamos en su vientre. Recién llegamos al mundo, un sonido es nuestro primer acto. El sonido es el vocabulario de la naturaleza. Hoy, el sonido es más importante que nunca, cuando estamos solos. Cuando celebramos y cuando disfrutamos juntos. ¡Sorpresa! El sonido es la forma de comunicación más clara y directa de transmitir un mensaje. Cosas simples, como el sonido, son las que traen mayor felicidad. ¡Escuchaste bien! Ponle voz a tu marca y usa el sonido para transmitir tus ideas. Los micrófonos de Escuchando Ando te están esperando. Contáctanos en EscuchandoAndo.com O escríbenos en EscuchandoAndoPublicidad.com ¿Qué hay de nuevo, amigos? Bienvenidos a Escuchando Ando. Mi nombre es Gerson Ramírez y con todo el amor y las ganas del mundo los estoy acompañando en esta cruzada que estamos haciendo, conociendo muchos personajes que estaban por ahí guardados y que tenían mucho que enseñarnos y tenemos mucho que aprender. Hoy con un personaje al cual admiro, quiero, respeto y me siento orgulloso de trabajar con él, el señor Edison Barón. Edison Barón, la magia de la voz. Por lo menos 388 personas han muerto y otras 96 permanecen desaparecidas como consecuencia del paso del tifón Durian por Filipinas. Pensáis, es cierto, pero os equivocáis frecuentemente. ¿Te conformas con la eficacia de tu anticaspa habitual o prefieres eliminar la caspa más rápido? Y surgió la vida. A partir de los indicios proporcionados por las rocas más antiguas, los científicos han descubierto cómo era la Tierra en sus primeros tiempos. Llegó la hora de llamar a tu país por solo 18 céntimos el minuto. Incomprensiblemente pasó mucho tiempo sin que hubiese tenido noticias de Cristina. Me llamó un miércoles del mes de noviembre por la noche, creo. Prometo no amarte eternamente, ni serte fiel hasta la muerte, ni caminar tomados de la mano, ni colmarte de rosas, ni besarte apasionadamente siempre. Te juro que habrá tristezas, habrá problemas y discusiones, y yo miraré a otras mujeres. Cada vez que ustedes escuchan nuestro podcast de Escuchando Ando, van a escuchar una voz al inicio y al final. Esa es la de este personaje que tenemos enfrente. También los textos, los copies, cuando escuchan un juego de palabras que dice prender es atrapar, atrapar es... Yo se me olvidó. Bueno, whatever. Eso es creación de este señor que si le pones mucho cuidado es un juego de palabras bien inteligente. Llegaste hasta el final, eso quiere decir. Llegaste hasta el final, es que llegaste hasta el final, entonces te felicitamos. Eso quiere decir que te gustó. Edison Barón, lo recordamos por cualquier cantidad de cosas. En el ADN de nosotros está la voz de él metida en alguna parte. Cada capítulo de nuestra infancia y juventud lleva la voz de este señor que tienen ustedes enfrente o que están escuchando ustedes en este momento. Recordemos tres de las frases más famosas tuyas para que la gente se enganche. RTI Televisión presenta el siguiente programa. Diez años diciendo lo mismo y enseguida empezaban los cuervos en cuerpo ajeno. Enseguida, el chao. Orquesta quiere cacao. Bueno, cuando no existían los dos canales en Colombia que pues ahora mandan en audiencia, más no en calidad, que son RCN y Caracol. En ese tiempo lo máximo que había era RTI. Y cuando se unían tres programadoras era RTI, Ponch y Caracol para presentar la OTS. Bueno, esa era una que era muy famosa. RTI presenta el siguiente programa. Otro, cuando los años en los que estuve titulando, como se conoce técnicamente, al hecho de salir en un noticiero solamente la voz sin la imagen, estuve titulando CMI, entonces decía, con el patrocinio de Soda Whiz. Ya se puede decir Whiz porque eso desapareció. Presentamos el noticiero CMI. La noticia. ¿Sabes de quién es esa música? ¿Sabes de quién es esa música? De Harold. De Harold, el extraordinario músico que falleció hace poco. Eso era... Fue una de las razones que me invitó a pertenecer a este maravilloso mundo de la locución. Fue la de Naturalia. ¡Ah, campión! Naturalia, la historia de los animales y los animales en la historia. Esto tiene un antecedente que fue otro de mis grandes admirados. Edgar Oviedo, un hombre fantástico, de una cultura impresionante, de un saber hacer, de un manejo exquisito de la voz. Creo que todavía es el que titula el mejor noticiero que hay en Colombia, que es Noticias Uno. Creo que todavía lo hace. Estoy muy al día porque tengo ahora la buena costumbre de no ver tanta televisión nacional. Un poquito he sido desagradecido, mal no ingrato, pero sí un poquito desagradecido con la televisión. Casi ya no me cito con la televisión nacional. Era un 16 de enero con la brisa mañanera cuando escuchaba yo el canto de la pava montañera que en los copos de un almendro lamentaba la tragedia sucedida en el parrando casa de Ramón Herrera. ¿Cómo fueron las primeras veces que usted empezó a hacer el trabajo que él venía haciendo de declamar? ¿Y cómo eran los consejos que él le daba? Hagamos una declamación inicialmente como para que la gente entre en contexto de lo que estamos hablando, quien no ha escuchado a Juan Harvey o quien no ha escuchado a Edison y sepamos de qué estamos hablando y la importancia que tiene para la música colombiana lo que Edison ha reclamado como propio ese legado que se ha ganado a punta de trabajo y de la admiración que siente por Juan Harvey. Hace algunos años escuché este símil o este término para definir una voz como la de Juan Harvey el tambor mayor ese fue el tambor mayor una persona súper agradable súper fácil de querer es uno de esos seres que te rozan y te marcan para siempre tu vida es una persona impresionante no solamente por su voz sino por su presencia por su don de gentes yo era un niño la anécdota es muy sencilla tuve por fortuna un ogro como padrastro y entonces no se me permitía ver la televisión un tío mío me llegó con un regalo al poco tiempo una grabadora de KC a KC que era como hoy tener un iPad una cosa maravillosa un Xbox qué sé yo una Playstation y yo con escasos 12, 13 años pues escuchaba las noticias en lo máximo que era en ese tiempo que era Caracol Radio bueno todelar también muchísimo porque a las 5 de la tarde no me perdía Calimán el hombre increíble serenidad eso lo narraba Zuluaga si me ayudan los internautas lo narraba también otro otro gran amigo con el tiempo Zuluaga ahora olvido el nombre Calimán serenidad y paciencia mi pequeño Solín eso me marcó muchísimo pero bueno regresando al tema de Juan Harvey lo escuchaba presentar Última Hora Caracol y yo grababa el noticiero a la 1 de la tarde en esa grabadora de KC a KC y grabando eso en la tarde lo escuchaba y lo transcribía es el término técnico de pasar lo que está hablado a escrito y después en el otro cassette rodaba la voz de Juan Harvey o la de Eduardo Aponte y la mía y hacía cuarto de hora Caracol siempre a dos voces un día con Juan Harvey al otro día con Eduardo Aponte el tema es que cuando yo entro al grupo radial colombiano ya pasé como del minuto de dios a la radio comercial por decirlo de alguna manera y hubo la transición del grupo radial a Colmundo Radio pues yo era la voz oficial de Colmundo Radio entonces me empecé a mostrar un poco más y empecé a grabar comerciales llegó Fernando Calderón España de Caracol a Colmundo Radio y Fernando Calderón que fue otro de mis grandes mentores una persona que es sumamente entrañable para mí Fernando Calderón España a quien le debo muchísimo de mi historia llegó allí y tenía un nivel impresionante a Fernando Calderón hay que darle de comer en un plato aparte de los demás del medio por muchas razones porque tiene su personalidad bien definida tiene su carácter absolutamente auténtico y es un ser humano que enseña muchísimo también entonces él me dijo usted tiene que estar en la asociación colombiana de locutores usted con ese talento con esa voz no sé qué y bueno para no ir más allá de una persona que jugaba a billar todos los días a los ocho días él me tenía jugando golf ese fue en su momento Calderón España y entonces esas muchas cosas de llevarme a los clubes a jugar golf me llevó a la asociación colombiana de locutores y él me presentó a Juan Harvey y desde ese día fue mi mentor también mi gran protector en muchas circunstancias y un compañero y un amigo y prácticamente que un padre que el padre que yo nunca tuve ese señor fue Juan Harvey Caicedo para mí maestro en todos los aspectos de la locución aprendí de él la maestría de ceremonias que él era un doctor en ese tema en ser maestro de ceremonias en la producción de comerciales de anuncios de promociones de radio también era un doctor en aquello fue el primero que me llevó a un remate de arte a una subasta y entonces él me llamaba el Benjamín de la asociación es decir el pequeño el más joven de la asociación colombiana de locutores me llevaba por ejemplo a los remates de arte a las subastas algo inimaginado porque yo decía ser locutor que es ser locutor es leer noticias comerciales narrar partidos de fútbol en los estadios pare de contar pero cuando conocí a Juan Harvey él era actor un actor magnífico era maestro de ceremonias moderador de cualquier evento un conversador un tertuliano espectacular imitador de voces él era una de las estrellas al lado de Guillermo día salamanca imitando voces en la luciérnaga por ejemplo algo que hacía en tertulias así de reuniones entre amigos pasó a ser una cosa un aporte a la radio impresionante cuando empezó el tema de la luciérnaga y aparte de eso un día me dice me sorprende dice acompáñeme que vamos a hacer una subasta de arte entré al mundo del arte todas esas cosas como no te van a marcar si es la vivencia de un chico un poquito después de los 20 años y estar en ese mundo maravilloso Juan Harvey para mí Juan Harvey Keisedo es con letras mayores ah y lo de declamador que lo venía escuchando desde niño y después yo lo tenía ahí al lado pero ya en un segundo la cuentas mientras tanto voy a invitar a toda la gente que está en Facebook a que comparta el episodio en vivo todos sus amigos que son nuestros amigos se unen a este episodio y hablemos de lo que son los días de radio que extrañamos tanto y que han mutado hacia lo digital y ahora sí vamos a aprender este episodio con un homenaje a Juan Harvey Keisedo en la voz de Edison un tributo un tributo se dice tributo tributo al llano tributo a Juan Harvey Keisedo sí a ver cuánto le enseñaron y cuánto aprendió era un 16 de enero con la brisa bañanera cuando escuchaba yo el canto de la pava montañera en los copos de un albendro lamentaba la tragedia sucedía en el parrando casa de Ramón Herrera y fue cosa lamentar como algunos lo creyeran por amor a una mujer dos hombres dieron pelea entablando discusión por delicada belleza siendo asunto del destino que la inocente muriera les contaré como historia lo que vi desde la puerta o no el ojo entrecerrado como gavilán de sierra contemplando aquel desorden como venado en gallera y lo que vino después de esa fiesta sabadera es una ley del llanero darle la mano al que llega el que está dentro se atiende y el que está afuera se apea y con gran algarabía se le abre la talanquera como si fuera un hermano fíjate que todos estos temas y unos nuevos inéditos los tengo los tengo en los medios digitales y por ejemplo en los llanos están pirateados en las tengo uno nuevo que se llama Obsesión con el maestro Jairo Daza quien envío desde aquí mis saludos mi respeto porque él me compone a mí poemas y el Obsesión lo grabamos hace unos años mi sorpresa el año pasado cuando fui a los llanos vi Obsesión por Juan Jarve Caicedo pues es una cosa que sí entonces mi vida en ese aspecto ha estado bien bien marcada por el tema de Juan Jarve y en algunos comportamientos personales en algunos giros de mi carrera siempre he tenido presente al gran Juan Jarve Caicedo ¿Cómo fue la anécdota del crucigrama que nos ibas a contar? Ah en la mesa contaba Juan Jarve que en esa mesa nunca llegué a estar Juan Jarve contaba que estaban en la mesa Yamida Amad a la cabeza Juan Jarve y bueno en fin y uno de los consultores de la época que era el doctor Paneso Robledo una eminencia el consultor de las cosas de la cultura de la historia lo fuerte del concepto literario en fin y entonces el doctor Paneso tenía el arrume el cartapacio de periódicos del mundo Le Figaro el New York Times le llegaban y él pues se ufanaba de saber inglés alemán y Juan Jarve que era un mamador de gallo consumado no parecía no parecía porque él era muy serio pero era un mamador de gallo impresionante entonces le dijo doctor Paneso me permite el Der Spiegel de alemán y dijo uy tú sabes alemán Juanito tú sabes alemán vas a leer el periódico dijo no 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 me interesa leer nada es para hacer el crucigrama ese era Juan Jarve un gran conversador una gran persona muy divertida decía creo que era J. Fernando el que le dijo un día a Ricardo Larcón algo así no recuerdo quién fue pero estaba Ricardo Larcón el presidente de Caracol esto lo puedo contar porque estábamos hablando de los días de radio le da una indicación le dio tres indicaciones al mismo tiempo y le responde al aire no me acuerdo si fue Jota o quién pero lo responde pero espera un momentico porque o silbo o hago lo otro como si fueran espinas que en su corazón prendieran reviró aquel mocetón mostrando su corpulencia separaron las maracas no se movían las muñecas y mirando a su contrincante le respondió con fiereza una de las cosas que más le ha servido a Edison es viajar por el mundo compartamos un poquito la diferencia entre el pensamiento a nivel de los medios y al nivel humano que hay en Europa al que hay en Colombia por ejemplo ya que estamos hablando del licor ¿cómo es el tema? ¿cómo funciona el tema del licor en una latitud y cómo en otra? es una experiencia impresionante cuando yo llegué a la primera cabina que conocí en Madrid en España eso se llama Prado del Príncipe donde queda Radio Televisión Española en una ciudadela impresionante y entonces al estar allí en la ciudadela ahí en Prado del Príncipe en las afueras de la ciudad de Madrid el sitio destinado a la radiodifusora de Colombia de allá que es Radio Televisión de España el sitio destinado a la radio se llama La Casa de la Radio primero el nombre es divino y luego cuando entras tú como en un hotel vas pasando por en lugar de habitaciones son cabinas y cabinas interminables de radio donde está pues la radio dedicada a la música anglosajona bueno es como estar en la BBC de Londres pero en radio y televisión de España entré y me impresionó el olor a cigarrillo y ya cuando me senté y vi los ceniceros empotrados no era un cenicero suelto sino como en los sitios de en las salas de cine que hay un huequito para poner la la gaseosa la bebida está anclado ahí empotrado ahí el cenicero y ceniza y y estaban fumando dentro de la cabina yo había vivido eso con algunos personajes aquí pero ya se había eso prohibido pues fumar en una cabina es una cosa brutal aquí como un confidencial cuál cabina de radio en Colombia no se ha salvado de que haya habido sexo dentro de yo no sé pero dicen que es de mala suerte dentro de un vehículo dentro de la cabina de un vehículo uy esa vaina disparaba a la audiencia pero dentro de la radio es al contrario en una cabina de radio el tener sexo es muy buena suerte eso es bendición prepárense los que hay que taparse los oídos a los que no les gusta el licor ni el cigarrillo porque aquí hay tremendo defensor del licor yo creo que Edison debería ser contratado por una compañía de licores bien famosa porque si hay alguien que lo defende pero no defendiéndolo por defenderlo defendiéndolo con argumentos si la argumentación está escrita el bíblico además vamos a pervertir a toda la gente que nos está escuchando no se trata de una perversión es que hemos es que sí es que es el problema el licor en todas sus formas y por obvias razones porque estamos en una sociedad en la que no tomamos de lunes a jueves duramos cuatro días sin beber es una brutalidad porque entonces llega el viernes todo lo que no te has bebido de lunes a jueves te lo bebes en un solo día o sea es como tener sexo una vez al mes exacto si lo dosificas pues vas a tener un mejor sexo vas a estar más divertido y no esperar a una noche sentarte y beberte 20-25 botellas de cerveza o dos botellas de aguardiente en una sola sentada si tú te sientas y te bebes 20 jugos de mora mueres morado pues vas a terminar mal tu organismo se va a resentir sí claro claro pero si tú todos los días te tomas un par de cervezas no más de cinco en el transcurso del día no tienes por qué claro si vas a conducir en este tiempo ya no lo puedes hacer el caso es que una cerveza que es el 95% es agua el 95% de contenido de una cerveza es agua el 4% es alcohol y el otro por ciento pues químicos de pronto cebada que es un nutriente es la historia más estúpida que he oído y leí toda la serie de historias para adolescentes ay estoy harto de los ebrios y sus historias caninas pero ese 4% es lo que necesita tu cerebro para estar despierto que sería la literatura sin Hemingway y su ron o cuando se escribieron 100 años de soledad que ahora no me acuerdo quién lo escribió pero era con su botella de ron de whisky al lado porque porque lo satanizamos porque tenemos que hablar mal si como todo en la vida un buen cigarro un buen tabaco un buen ron en el momento indicado sin exagerar sin tomarlo como deporte que es el gran pecado ahí me incluyo y ahí me me doy mi mea culpa ese es el problema que si no tienes medidas si te sientas a beberte 2, 3, 4 botellas pues estás cometiendo un atropello al organismo a la sociedad mal ejemplo para tu familia en fin pero dosificado mira tú Jesucristo nunca habló sin una copa de vino Jesús el más grande comunicador de toda la humanidad el día que faltó el vino convirtió el agua en vino hizo un milagro fue además el primer milagro que se recuerda de Jesús el convertir el agua en vino y no era vino sin alcohol era vino fermentado vino con con su correspondiente grado de alcohol es esta apología al alcohol es por varias razones primero he tenido muchísimos amigos y sobre todo los de la radio antigua que han tenido una estupenda relación con el alcohol hay a quienes se les ha pasado la mano y pues han cometido errores pero en líneas generales no voy a hablar de nombres pero en líneas generales he visto grandes ejemplos y de gente muy responsable de gente muy muy profesional talentosísimos que tenían como compañero el alcohol o tienen como compañero el alcohol y no es la tragedia que nos hemos montado pero pero si tienes razón en la biblia muchas veces se menciona el vino el proverbio 31 7 que es mi preferido de la biblia dad el vino a los de amargado ánimo y a los tristes de corazón que beban vino y sidra la sidra que era la la cerveza de la época todavía hay sidra pero de ancestral es la la sidra dad el vino y la sidra a los de amargado ánimo que beban y que se olviden de su tristeza y de su amargura de su amargura no se acuerden jamás no es de reyes o de muel beber no sea que bebiendo se olviden de gobernar a los reyes no hay que darles alcohol pero a los demás mundanos si a los demás plebeyos por favor no nos quiten una de las pocas gracias que nos acompañan bueno los horarios de bebida es como hacer el amor es necesario beber de noche es necesario beber a una hora específica hay unos horarios establecidos no la noche se presta un poco más porque la noche es cómplice de muchas cosas pero si te apetece a las 6 de la mañana hazlo no te prives no no te cohibas no no te cohibas eso sí no te pongas a sentarte a las 6 10 de la mañana y y y y a seguirla todo el día no tómate tu copa de vino y vuelve a tus labores y si no estás conduciendo pues tanto mejor eso me me parece a mí que es una una costumbre o sea uno no lo tiene que ver mal por tomarse una si lo puedes ver mal pero y que no es verdad ahora como como dice John Lennon si es que dice me importa un comino no dice la gente es que lo hago lo hago por tu bien es que te estás afectando el organismo y como no me dices eso cuando yo me estoy echando 3 cucharadas de azúcar que es un veneno el azúcar es un veneno confirmado es un veneno garantizado es un veneno comprobado peor que el cigarrillo peor peor que el alcohol el azúcar es un es un destructor de nuestro organismo el azúcar porque cuando me ven echándome 3 cucharadas de azúcar en el café no me dicen ay como estás haciendo eso mira que son las 10 de la mañana y estás echándote 3 cucharadas de azúcar en el café te estás haciendo daño ahí no se escandalizan porque porque no me están viendo feliz pero a la gente a muchas personas les molesta les incomoda tu satisfacción a la hora de que ven tomándote una cerveza un whisky en fin muy bien vamos estamos defendiendo el consumo del alcohol lo estoy defendiendo yo tú eres el entrevistado no te metas en problemas porque eso te lleva pues ya estoy más borracho que usted me emborraché más que no defiendes el que está defendiendo el consumo del alcohol déjamelo a mí yo ya yo ya los sé torear ya así como estoy ya no manejo hoy y hablando un poquito sobre sobre la defensa con argumentos de lo que es beber ya dijimos que Jesús los milagros que hacía los hacía con el chirrinchi no su palabra cuando él se expresaba siempre había una copa de vino al lado siempre había por alguna extraña circunstancia también dijimos que beber en las mañanas beber no tiene horario ni fecha en el calendario es como hacer el amor hay un horario para ello claro y la gente lo hace sobre todo de noche porque pues porque sí porque es más cómplice porque no los ven muy bien ahora hablemos un poco de cómo está diseñado nuestro cuerpo y si está diseñado por ejemplo el cuerpo no está diseñado para comer carne y sin embargo la gente come carne claro el cuerpo nos dotaron esto es fantástico al primero que se lo escuché y de ahí partió mi inquietud en tono de humor de lo que ahora llaman stand up comedy de ese tema de por qué estamos diseñados como estamos diseñados por qué tenemos cinco dedos si con solo dos hubiera bastado mira con dos podemos coger el vaso los otros tres sobran para que tantos dedos no pero el primero que se lo escuché fue al flaco agudelo que decía que para qué dos ojos y para lo que hay que ver con un solo ojo basta y que fuera bien si potudo y lo hacía en tono costeño fantástico bueno después de ese chiste contarlo en podcast no tiene razón de ser porque tiene un gesto y no se va a ver entonces yo empecé a pensar dije por ejemplo para qué nos hicieron dos riñones si está comprobado que con uno solo podemos vivir en lugar de habernos hecho dos hígados si porque un solo hígado y eso se deteriora rapidito y estamos uno de repuesto y con uno solo es muy difícil otra cosa porque un solo corazón imagínate cuando pudiéramos ser bimotor en lugar de ponernos dos pulmones que con uno solo está comprobado que con un solo pulmón se vive nos hubieran hecho otro corazón para que cuando falle uno el otro tenga su marcapasos ahí natural tengo bien aprendido ese tema y me divierto con ese asunto de los órganos del cuerpo humano bueno volvamos a las historias de radio cuéntanos cómo fue tu primera anécdota en radio cómo llegaste a calificar en una cadena importante qué turno te tocó te tocó un turno de día de bombillo bombillo le decimos en radio a los turnos que son de noche y cómo te enganchaste he sido un suertudo que llamarían aquí en la costa un suertudo he gozado de una suerte increíble me he dado siempre a la gente soy muy amiguero o como diría mi mamá muy compinchero busco compinches que en realidad son cómplices de vida en el asalto a la vida son mis cómplices se me da muy bien el trato con la gente hago amigos con una facilidad y enemigos con otra facilidad también increíble tengo esa lección bien aprendida hemos venido al mundo a ser felices esa es mi ley suprema hemos venido al mundo a ser felices y la segunda obligación por la que estamos aquí es hacer felices a los demás en la mayor cantidad de tiempo posible y como yo me la pasaba declamando y me gustaba todo el tema de la poesía me llevó a escrutar diferentes cosas a escuchar a Rafael Correa Tamayo las grabaciones de Juan Harvey las grabaciones del mexicano Manuel Bernal del indio Duarte y un día dándole vueltas a la radio encontré el rincón de los bohemios de Caracol presenta Carlos Arturo yo dudo si es Cataño o Castaño pronto todos estos internautas me ayudan de Manizales una voz prodigiosa y hacia el rincón de los bohemios en Caracol una presentación de quien más de Bavaria Bavaria entonces era los domingos al amanecer de los lunes y escuchaba yo religiosamente ese programa y yo llamaba a participar y a decir uno que otro poema puedo escribir los versos más tristes esta noche escribir por ejemplo la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos yo la quise y ella a veces también me quiere bueno en fin y un día y un día me atreví y le dije a Carlos Arturo que si podía asistir a ver el programa y yo fui y él me dijo pues aceptó me dio autorización y así empezó mi recorrido por las cabinas de radio era muy joven me dio la oportunidad de estar en una cabina con el tiempo le pude asistir en algunas cosas lo acompañaba y demás y de ahí una persona que llamaba permanentemente a la radio que era un padre jesuita me invitó un día a un proyecto llamado el minuto de dios y allá fui a parar con mis alitas mis alitas picantes y ahí empezó mi andadura en la radio formal empecé en el minuto de dios después pasé a colbundo radio ahí tuve un bache importante pasé a rcn pero en ese tiempo siempre del año ochenta y nueve al noventa y ocho fui la voz oficial de rti y siempre lo alterné con la radio después entré a rcn que fue digamos mi época más sonada fíjate que ese tiempo yo me retiré hace veintiún años en el año noventa y ocho un poco más de veinte años casi veintiuno de rcn de radiosucesos y todavía hay gente en pueblos en lugares recónditos donde yo voy a declamar o por alguna razón termino tomando cerveza en una esquina y la gente cuando me oye dicen tú eres Edison Barón Villamizar cuando me dicen el segundo apellido es porque tienen la recordación de la época de radiosucesos que era como yo me identificaba con otro de mis grandes hermanos y una persona a quien le aprendí el acto supremo de querer a los demás en contra de todas las circunstancias oye que ese tipo es un pedante ámalo oye que ese tipo es un delincuente no importa ámalo que ese tipo te está haciendo daño no importa ámalo ese señor se llama así con sus 150 kilos puro amor se llama Álvaro Javier Palacios ese fue mi hermano en la en la etapa de radiosucesos leíamos los dos y yo me identificaba él como Álvaro Javier Palacios el segundo apellido él es Pazmiño Pazmiño de Nariño sí señor pero el segundo apellido él no lo decía yo no decía mi segundo nombre que es Manuel pero sí mi segundo apellido presentamos radiosucesos RCN Álvaro Javier Palacios y Edison Barón Villamizar decíamos y desde esa época fíjate que ha pasado agua debajo del puente 20 años la gente todavía recuerda cómo sería la audiencia que tenía radiosucesos y el director de la orquesta Juan Gosaín que eso es un capítulo aparte es esos seres humanos que cada vez que abre la boca enseña cada vez que Juan Gosaín abre la boca enseña otro que me marcó mi vida en lo social en lo personal por supuesto también en lo profesional pero más que todo en lo personal bueno pero no nos terminaste de contar la anécdota ¿cuál es? de todas cuando entraste a la radio a hacer ese turno en la noche ¿cómo llegaste a posicionarte? bueno esta persona un día falló ¿quién? Carlos Arturo ¿es Cataño o Castaño? Cataño está ahorita en Miami ¿sí? haciendo un programa que se llama De Regreso a Casa mira el otro era El Rincón de los Bohemios y De Regreso a Casa en Caracol claro una voz espectacular entonces tuve esa palomita que se conoce popularmente en el medio como La Palomita y me fue bien es que de la hora chino sí, sí, sí y lea un poema y tal y empezó mi gusto por eso pero nunca llegué a pertenecer ni a Caracol ni al programa ni mucho menos a Caracol ni nada y de ahí pasé al Minuto de Dios era el tiempo en el que yo estaba estudiando en la Academia Arco en la queridísima Academia Arco entonces pues brincaba de un lado a otro y así fue que empecé en el Minuto de Dios una emisora para la gloria de Jesucristo decía Raúl Escalante otro de los monstruos también de de la locución en Colombia creo que también está en Miami y una voz espectacular a quien aparte de ser amigo de él en algún momento también le adquirí sin proponérmelo muchos de sus giros muchos muchas de sus formas de hacer locución porque con una voz maravillosa tenía un dominio impresionante de su voz porque no es fácil mover ver un tubo cuando se es tan potente no es fácil cuando tienes una voz como la de Juan Carlos Tinoco por ejemplo que ha pasado aquí en el podcast a quien también envió un gran saludo está en México Juan Carlos Tinoco con semejante voz que es una voz súper súper gruesa hacerla versátil es prácticamente un arte y eso lo hacía estupendamente Raúl Escalante Juan Carlos Tinoco para quienes no lo saben es la voz de la roca en español y nos acompaña la voz de Thanos en Avengers el villano Thanos y nos acompaña en un episodio en Escuchando Ando ahorita les voy a decir que número simplemente entran a EscuchandoAndo.com y ahí en la lupita ponen el episodio de él el nombre de él y ahí les sale es el episodio 11 exactamente ahí está Juan Carlos Tinoco enseñándonos cosas bien interesantes acerca del mundo del doblaje de las voces y tengo un recuerdo especial porque le envió como si fuera la roca un mensaje a mi hija y quedó matada no importa donde te escondas hacia estaré te buscaré si Jaime oye este episodio creo que no aprovecho para hacer la aclaración yo nunca dije lo que él siempre dice que yo dije de él porque todo el mundo self men en Estados Unidos creo que le dicen así a los que hacen su fortuna partiendo de cero por ellos solos y sin la ayuda de nadie hay que decir que Jaime Arisa es un empresario artístico y un gran amigo muy divertido y sabio en su proceder es muy exitoso entonces saludos cariñosos y vuelvo y digo Jaime yo nunca dije lo que tú dices que yo dije que muchas personas me han venido a decir suena como un trabalenguas bueno cerrando el paréntesis y continuando excelente vamos a continuar entonces con estas anécdotas de Edison Barón Edison la locución tiene mucho que ver con la manera en la que son las personas no es difícil que uno aparente ser otro delante del micrófono porque finalmente se termina mostrando la persona que piensas la voz es más indeleble que las huellas dactilares tú puedes fingir la voz impostarla adelgazarla pero el registro el registro no engaña poníamos hace unos días el ejemplo de una entidad bancaria que sacó un producto cuyo cuya clave secreta más que el iris de los ojos y que la huella o que una clave bancaria es la voz hola que tal soy Gerson Ramírez y tú puedes decir hola soy Gerson Ramírez igual te lo te lo va a aceptar si eres tú bueno esa esa es la premisa básica con la que uno debe organizar su vida en la locución no hay voz como la mía no hay voz como la mía anécdotas por montones la de famosa de Shakira la famosa de Juan Harvey con Juan Gosaín cuando Juan Harvey escuchó a Juan Gosaín y le dijo a Yamid oiga no pretenderán que este señor hable en 6am claro no pretenderán que este señor con esa voz hable por aquí y mira y era Juan Gosaín y llegó a ser uno de los más importantes locutores porque pues era periodista pero tanto tiempo de exposición al aire en la radio que eres tú un locutor de hecho cuando algunos políticos querían denigrar por ejemplo de Yamid Amad o por debajearlo escribían en las columnas de los periódicos escribían el locutor Yamid Amad para quitarle el peso a la labor y a los comentarios a la editorialización que hacía Yamid o el mismo Juan Gosaín el locutor Juan Gosaín los intentaban por debajear o bajar de rango al no llamar los periodistas sino locutores porque aparecían en radio entonces la voz como es la frase que yo repito cada nada en la orquesta de la vida la voz es el más bello instrumento es un instrumento maravilloso con todas las tonalidades con todos los ritmos las entonaciones si tú usas la voz con el poder del susurro está en la película el susurro de los caballos con Robert Redford si tú usas la voz con el susurro lo logras todo yo digo que viernes 6 de la tarde termina el oficinista de trabajar y los amigos le dicen que para donde vamos vamos a tomar una cerveza vamos y timbra el teléfono y es esta voz no se pensará ir con los amiguitos a beber mire que aquí hay muchas necesidades póngale bien cuidado bueno iba a decir un nombre pero no fulano póngale bien cuidado mire aquí lo estoy esperando y tenga en cuenta que usted tiene una casa que usted tiene unos hijos un hogar por el que responder no se vaya a ir por allá entonces el tipo cuelga y dice a los amigos no puedo ir hermano mi mujer me llamó me llamó la fiscalía mejor dicho no puedo ir a beber y ellos dicen bueno pero no le ponga cuidado a eso camine con nosotros y al rato timbra de nuevo el teléfono y es otra voz hola bebé ay tan bello como estás a un amigo le pasó escucha el tono Gerson si me ha pensado si me ha pensado suave susurrado gordo gordo que vas a hacer hoy no pues pensaba ir ay porque no me invitas al cine sabes una cosa mi mamá vive en tal ciudad no vamos a estigmatizar gordo y quiere venir tú me ayudarías prestándome 300 mil contesta el teléfono gordo el gordo se llama florentino floro me los prestas como lo harías justo a él florentino florentino tiene suficientes hola floro como estás entonces no 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 lo metamos en programa que vagón no y tampoco le pongamos acento no 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 porque entonces estigmatizamos nada es el tono es el susurro el tonito a donde se va ese hombre a donde van a parar los 300 al baño quien logra el impacto el susurro nada logras con el nada logras con el grito el grito lo único que hace es bloquear y hacerte actuar de una manera robotizada que no obedece a un comportamiento natural grita la persona en el cuartel grita el guardián de la cárcel para que tú actúes de una manera rígida obligado pero si tú quieres obtener un resultado positivo sin necesidad de obligar a otro hazlo como Gonzalo Ayala Naranjo en Bavaria perfecta ¿recuerdas eso? me acuerdo tanto que eso que es el poder del susurro si decía no decía perfecta escucha bien la diferencia no decía Bavaria perfecta decía cerveza Bavaria perfecta y tenía otro de una agencia de viajes en Curacao que decía está sucediendo está sucediendo y tú no estás Curacao te espera o algo así ¿a dónde te vas? tú a Curacao no te vas a ve que se la rodadita Neiva no sé que también es fantástico pero pero si te dicen el susurro ven si es es algo más grande que un grito y es un susurro es la conciencia un susurro obtiene más sin necesidad de tanta laraca sin esfuerzo alguno un susurro logra más el objetivo que un grito y fue así como empezaste a hacer los talleres de la magia de la voz cuéntanos cómo ha sido esa experiencia con la magia de la voz trabajando en cinco partes al mismo tiempo presentaba el noticiero de la salud presentaba Noti8 en televisión en aquel tiempo era Señal Colombia presentaba los titulares de CMI las noticias en Radio Sucesos era la voz oficial de RTI entonces me pareció siempre que todo eso lo debía compartir y compartir con la gente que quería participar también de esa fiesta los que empezaban en el periodismo en las universidades en las facultades perdón de comunicación social de periodismo de publicidad incluso los que estudiaban locución en la Academia Arco en fin comunicación audiovisual los que estudiaban comunicación audiovisual y entonces empecé a sentir que podía hacer unos talleres más allá de las clases y fue así como a mis talleres se inscribieron colectivos como sacerdotes de la conferencia episcopal colombiana para dejar el tonito de repitan conmigo pane nuestro que estás en el cielo variar un poco y tener otra opción de locución en el púlpito los entrenadores de fútbol por ejemplo que hacen locución que es la locución locutor no es solamente el que se pone frente a un micrófono locutores somos todos los que tenemos voz locutores y ahora lo vivimos muchísimo con whatsapp porque cuando se había visto tanta locución y además no sé si les ha pasado seguramente si graban un mensaje de audio y lo escuchan a ver cómo salió antes daba susto antes daba susto escucharnos la voz y era extraño esa es mi voz y todo parte de un principio como no nos escuchamos entonces ay es que mi voz es fea es que mi voz no sirve para eso por esa misma regla de tres ni pacheco hubiera sido un gran locutor ni gozaín hubiera sido un gran periodista radial yo me remito a los tiempos en los que empezó la historia de la fotografía por ejemplo cuáles son las fotografías las primeras fotografías que conoce la humanidad las primeras fotografías que conoce la humanidad son de árboles son de objetos inanimados de cosas que no tengan vida porque si se movían afectaban el diafragma y se obturaba y quedaba velada la imagen entonces las primeras imágenes de fotografías son capturas de objetos inanimados quietos cuando fueron a los seres humanos entonces como se movían se pestañeaban estropeaban la exposición del diafragma bueno técnicamente no lo sé muy bien pero igual no se dañaba se dañaba la fotografía tenía que tener la cámara una exposición de un mínimo de 8 a 10 horas ahí frente al florero frente a la silla para que pudiera revelarse la fotografía y entonces las primeras imágenes de fotográficas que conocemos que conoce la humanidad son de muertos porque eran los que estaban quietos ahí ¿sí? eso es maravilloso y luego eran de los ricos en vez de un retrato una foto y un rico como tiene la facilidad de no moverse demasiado porque no necesita entonces sí se quedaban muy quietos esas señoras con sus vestidos y tal se quedaban horas enteras sin pestañear para que les lograran hacer el retrato el retrato de fotografía la réplica como se decía en ese entonces esas fueron las primeras fotografías que se conocieron de muertos de gente rica de gente que se sometiera a quedarse quieto los primeros fueron muertos por obvias razones las primeras imágenes fueron de muertos y lo mismo sucedió con la locución cuando Tomás Alva Edison estaba intentando que la voz humana quedara plasmada en el fonógrafo entonces invitó a un indio suix a un piel roja que tenía una voz potente las jornadas eran eternas llegaba el indio piel roja hay fotografías de eso a propósito y él le decía adelante hable entonces el indio decía y el otro ponía en el en el surco y esa vaina no había que excitar excitar muy bien aquel pedazo de cable toda la tecnología que estaba inventando Tomás Alva Edison para que quedara grabado él decía tiene que haber alguna manera de que lo que diga este indio pase a través de este pedazo de palo este cable y llegue al surco el surco se excite de tal manera que quede el labrado y después lo podamos reproducir y pasaban días enteros un maravilloso y día después de constancia y de muchos intentos el indio dijo y fueron a reproducirlo y se oyó y cuenta la leyenda no se sabe si es verdad que el indio al escuchar su voz salió corriendo y nunca más volvió al laboratorio de Edison y por esa razón es que los primeros locutores debían tener una voz gruesa una voz como la del indio para poder lograr excitar los micrófonos y que al otro lado se pudiera escuchar medianamente entendible lo que decía por eso con un portento de voz como la de Gabriel Muñoz López uno de los grandes locutores colombianos cuando tú revisas las grabaciones de hace 60 años de él con esa voz tan maravillosa al mismo tiempo potente como dulce o todos los locutores de esa época las grabaciones que tú oyes son lo recuerdas lo tenemos ahí en el archivo porque era lógico porque la tecnología los medios no daban para más ahora cualquier persona con un aparato de estos hace una foto y la toma a 1400 cuadros por segundo porque ya está la tecnología lo mismo esta maravilla de micrófono que tenemos hoy si yo hablo así alcanzará a capturar el sonido y yo puedo decir esto no como hace 120 años en el laboratorio de Tomás Alva Edison que había que pegar ese grito para poder lograr el sonido ahora no ya tienes tu voz no importa cualquiera que sea simplemente empieza a expresarte la expresión es fundamental ponerle estilo a tu propia voz tal cual como eres y después que venga lo demás es mejor que te critiquen porque ahí se sabe de que estás hecho ahí se sabe verdaderamente es como el chiste del árbitro de fútbol que escuela de árbitros de fútbol estamos recibiendo candidatos para que sean árbitros de fútbol el que sigue hijueputa sin importar que te quita hijo el tipo oiga porque me trata así ah este no sirve buenísimo buenísimo y llegamos a un momento bien especial donde tenemos que hablar de Jerónimo y de Adriano Jerónimo y Adriano son los hijos de Edison y mientras haciendo algo aquí muy muy loco mientras él va hablando sobre ese par de regalos que le dio el universo para que se den cuenta porque él va a decir lo que va a decir son ángeles que la vida te entrega para que los cuides los acaricies son ángeles que la vida te pone para decir a través de ellos que Dios sigue confiando en ti a pesar de todas las cagadas que has hecho a pesar de todos los errores que puedas cometer Dios sigue confiando en ti y por eso te entrega dos vidas maravillosas me estoy refiriendo precisamente a mis hijos Jerónimo y Adriano dos criaturas maravillosas que han desarrollado una vida pletórica de emociones en su corta edad les ha tocado vivir de todo entre muchísimas cosas tanto de sin sabores como de satisfacciones enormes ellos dos no solamente hacen locuciones actuación sino tienen una vida muy lúdica muy variada muy divertida que es lo que lo que yo siempre quise tener en mi infancia y no lo tuve y por eso en 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 la adultez lo lo vivo porque extraño eso de que la vida es un juego y vinimos para ser felices y como en la infancia no pude tener esa ese desarrollo lúdico pues me tocó tenerlo de adulto de viejo quizás ese es uno de los errores de haber vivido al revés del resto de la sociedad Jerónimo y Adriano son dos seres fundamentales en mi vida y que tienen una madre maravillosa un ser humano espectacular que les ha brindado más allá del típico amor de madre la posibilidad de ser almas libres de ser almas divertidas repito el término lúdicas al más que le den un aporte a la sociedad que vivan una vida por supuesto de niños pero también al mismo tiempo una vida que aporte a los demás incluso a los adultos escuchar los conceptos de un niño de ocho años como Jerónimo o de diez años como Adriano escuchar en medio de su niñez esa sabiduría eso te llena de orgullo de satisfacción no por haber hecho las cosas bien sino simplemente por haber estado en esta vida amando y estar todo el tiempo lleno de amor a ellos mi admiración total los admiro a estos dos ángeles muchísimo más y con perdón de mis amigos que a todos los amigos que he nombrado en este episodio y a todos los que voy a nombrar con permiso son mis admirados y mi aplauso eterno para Jerónimo Barón Lienzov y Adriano Sí compartimos una igual los pueden ver en todas partes porque son los niños de moda de la televisión colombiana están en Netflix ¿cuáles series? Narcos tercera temporada Jerónimo en una película llamada Mariposas Verdes de Gustavo Nieto Roa ahí está Adriano en todos los aeropuertos de Colombia en una publicidad de Samsung está de la nevera inteligente bueno Crin Crin helado es Apple son imagen de Converse Adriano es imagen de Converse Jerónimo de Toto bueno no recuerdo ahora pero les va muy bien les va muy bien y son bien especiales muy bien vamos a continuar con nuestro programa y aprendiendo sobre la voz sobre las historias de radio este programa se llama Días de Radio y se emite todos los sábados en diferido como dirían en la televisión a través de nuestro podcast de Escuchando Ando que lo encuentran en EscuchandoAndo.com en las plataformas de Spotify de Deezer iTunes bueno por todas partes estamos y de vez en cuando prendemos la cámara especialmente cuando vamos a tomar traquito para que nos vean y para que para despertar la envidia para que los veamos y para que nos crean y que se den cuenta que no soy yo imitando las voces de estos personajes aquí en EscuchandoAndo en Días de Radio sigamos hablando de la magia de la voz la obra como tal el show tuve la oportunidad de verlo aquí en Cartagena acompañado de Salcedo otro gran locutor sensacional Andrés Salcedo de hecho es como como el que más admiro yo de los que están con nosotros afortunadamente ojalá esté muchos años más porque es una gloria completa y bueno yo diría que Andrés Salcedo es para la locución hispana el Frank Sinatra de la radio de la locución en general si y como siempre el más teso es el más humilde claro como en todas las esferas eso debería de aprenderle mucha gente que está muy por debajo de él entonces estábamos viendo la magia de la voz y hubo algo que me sorprendió bastante y fue como lograba leer la mente de algunas personas como era el truco que era lo que pasaba ahí porque en pleno escenario empezabas a predecir lo que la gente estaba pensando y quedé como wow esto es más que locución en mi adolescencia me tocó trabajar en muchas cosas instalador de rieles cortinas ayudante de sastrería en carrito de perros y llegué a ser recreacionista de fiestas infantiles y en un momento a ser mago y aprendiendo trucos de magia después me di cuenta que la voz es el principal instrumento el principal instrumento para la hipnosis los grandes hipnotizadores su show bueno con el tiempo tuve la oportunidad de trabajar con Camo en un show en el que yo hacía la voz en off Tony Camo el español Tony Camo entonces me di cuenta que con la voz tú sugestionas una palabra como bien dicen una palabra bien dicha en su momento salva una vida una palabra maldicha puede hacer suicidar a alguien decía Jimmy García Camargo en la Academia Arco hay tres cosas que no vuelven la flecha que se dispara del arco el pájaro que vuela y la palabra que sale de tu boca son tres cosas que no vuelven la flecha que se dispara del arco el pájaro que vuela y la palabra que sale de tu boca tú sueltas una palabra en un momento y cuando hieres a alguien con esa palabra por eso hay que tener muchísimo cuidado con lo que decimos o no hemos tenido varios problemas después con el tiempo te perdonan pero queda en el cerebro de la otra persona me dijo esto me dijo tal por cual fue tan hiriente y el moretón pasa y cicatriza cualquier golpe cualquier herida pero la palabra que tú le dices a alguien ofendiendo eso no tiene reversa eso queda para siempre en el cerebro de la otra persona eso cala más que cualquier acto que pueda ver la otra persona esa palabra ofensiva hace más daño que cualquier bomba atómica en el cerebro de una persona de la misma manera que cualquier palabra que tú digas bondadosa alimenta el espíritu de cualquier persona para los que son bíblicos o los que son amantes de la sagrada escritura ¿cómo empieza la biblia? en el principio no había nada todo era oscuridad las tinieblas reinaban sobre la faz de la tierra no había nada y entonces entonces Dios dijo y entonces Dios dijo ahí está la importancia de la palabra es decir cuando no había nada ya había palabra Dios dijo articuló palabra no había nada solamente una cosa la palabra y el verbo se hizo carne y ya pues todo el cuento que conocemos o de pronto se menosprecia o me entienden o me hago entender mal todo el cuento no toda la historia que conocemos no había nada existía la palabra y eso es fundamental al punto de que hasta nuestros días se conoce como lo máximo la palabra y el verbo se hizo carne cuando tú tomas conciencia de que la palabra es decir a través de tu voz puedes dominar pueblos puedes enamorar personas puedes conseguir trabajo o puedes hacer suicidar a alguien o puedes convencer a alguien o enseñar o dirigir una legión cuando tú eres consciente de que eso lo puedes hacer con un instrumento un instrumento más potente que un bombardero o que una flor cuando sabes que puedes hacer eso el mundo se verá de otra manera con la voz puedes lograr lo que quieras lo bueno o lo malo y entonces empecé a desarrollar ese sentido de la utilización de la voz y empecé a estudiar partiendo de los maestros que tuve como el caso de Norman Karin Juan Harvey Queicedo Jimmy García Gabriel Muñoz que también fue instructor mío Clara Inés Giraldo mucha gente que me tocó la fibra y me inspiró Constantino Arias Fabio Restrepo Gómez con mayúsculas Álvaro Javier Palacios tanta gente que tuve la fortuna de rozar y que me tocaron el alma me di cuenta del increíble amor que hay en la voz esas tres letricas marcaron mi vida y las he aprovechado a mi manera como dice la canción a mi manera tengo cualquier cantidad de comentarios y sé que ahora mismo se están cursando en el Facebook que dicen ese hombre con esa voz debiera ser multimillonario yo lo soy lo único que no tengo es dinero pero tengo una riqueza impresionante nunca he sido pobre dice la frase nunca he sido pobre a veces me ha faltado el dinero pero no pero pobre no he sido entonces la gente dice como con esa voz no está en bueno no quiero decir nombres de empresas no está en tal sitio exacto porque uno escoge y se equivoca y renuncia y esa factura en lo económico se lo pasa a la vida no quiere decir con eso que no sea rico o que no posea riquezas las tengo y hace un momento hablaba de dos de ellas que son mis hijos un batallón de amigos como decía Artunduaga que es otro fantástico Edgar Artunduaga también palabras mayores Edgar y en mayúsculas Edgar Artunduaga Sánchez hombre divertido genial inteligente desprevenido de toda vanidad un ser humano fantástico también Edgar Artunduaga así las cosas sí la voz es importante pero úsala de la manera como tú quieras como te sientas bien como te sientas feliz quieres cantar como Alzate hazlo quieres cantar como Pavarotti hazlo utiliza tu voz y empecé a escudriñar el tema de la voz y me di cuenta que el hipnotizador no es con la mano que hipnotiza sino con la voz la voz dicta sentencia duerme apacigua como en el poema de Rubén Darío los motivos del lobo San Francisco de Asís sometió al lobo con la voz acompañada del bastón pero era la voz la que dominaba al lobo los domadores no hay domadores mudos la bestia se domina con la voz el susurro se entiende con el caballo somos hermanos en el lenguaje de la voz siempre y cuando la dominemos la sepamos usar entonces empecé a desarrollar trucos de magia con la voz y por eso es que en el taller la magia de la voz como se llama la magia de la voz tiene la doble connotación magia porque la voz es mágica pero porque el instructor hace trucos de magia con la voz si pero tirate el truco o cuéntale a la gente por lo menos en que consiste o de que se trata es la manera como tú utilizas lo que pasa es que tengo debe haber un asistente de magia la señorita pase por favor que no nos hemos visto y tal porque sin asistente no se puede hacer el truco pero el secreto básicamente es eso saber utilizar la voz y variarla aplicarla en el contexto exacto y tener las inflexiones para ciertos trucos hay uno famosísimo este si lo puedo contar sin otra persona le dices a alguien voy a escribir un color aquí bueno no 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 le dices eso perdón ese es otro truco este escribes en un papel un color pero el el interlocutor no sabe que escribiste un color y entonces empiezas a preguntarle una suma de 5 más 5 escucha el tono de la voz 5 más 5 más 5 es monótono más 5 más 5 y el otro va sumando 15 20 25 retrasas más 5 más 5 más 5 me das la respuesta cuando yo te diga y tiene que ser rápido ojo la r respuesta rápido más 5 vuelves a lo monótono más 5 más 5 el cerebro empieza a dormirse y el otro sigue sumando 55 60 65 y entonces llega un momento en que interrumpes y dices rápido rápido un color y la gente inexorablemente dirá rojo y tú ya lo tienes escrito esos son trucos de magia con la voz que obedecen a un comportamiento neurolingüístico asumido clásico aprendido que inconscientemente tú respondes a la orden rápido 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 un color rojo rápido un color es una inducción muy bien alístate tu poema favorito tengo varios tengo varios bueno una rondita una rondita para animarnos estamos acompañados de Edison Barón en esta edición de Días de Radio Días de Radio se emite los sábados en diferido a través de Spotify de Deezer de iTunes ustedes lo pueden descargar el día que quieran de la semana a la hora que quieran y ya se divierten con él aprenden sobre radio aprenden trucos de la radio aprenden la historia de la radio y esas anécdotas maravillosas que nos forjaron como oyentes y como locutores y además son aplicables a nuestro mundo empresarial y de emprendimiento es por ello que están alojadas en nuestro podcast EscuchandoAndo.com EscuchandoAndo.com tiene episodios gratuitos todos los días de lunes a viernes son episodios que ustedes descargan en nuestra página web y van a aprender cualquier cantidad de cosas de emprendimiento porque tiene a los mejores de los mejores a los más tesos hablando y contando cómo llegaron a ser eso lo que son los tesos entonces es facilísimo simplemente si tienen iPhone es porque hay plata entonces a través de iTunes o iPodcast que es una aplicación que está por defecto en el celular pueden descargarlo y tenerlos allí ya se acabó la cerveza ni la busques si si tienen Android entonces descargan Google Podcast quieto que esa es la mía y con Google Podcast ahí van a buscar EscuchandoAndo una felicitación una felicitación a César Ocampo y valga la cuñita como decimos los antiguos de la radio para César porque esa producción y ese ritmo eso solo lo hace un habilidoso y un talentoso como lo es César Ocampo el editor tiene que estar ganando muy buen dinero no lo sé no lo sé lo único que sé es que cambió de carro recientemente eso y nos vamos con las poesías de este declamador que ricas que son las poesías y que tanto que se han olvidado casi que perdidas algún día volverán a estar de moda ojalá no sea tarde pasa como decía J. Fernando Quintero no es que sean unas viejeras sino que como no nos las exponen como no vemos en la vitrina ¿cuándo va a pasar de moda un rubí un diamante una esmeralda? nunca lo que pasa es que la gente no las aprecia porque no están puestas en la vitrina el tema es ese si no le mostramos a la gente de hoy que hay una canción maravillosa que se llama Madrigal pues la gente no lo va a apreciar la vieja sentencia dice no se ama lo que no se conoce no se ama lo que no se conoce y como no hay exposición de los poemas como no hay una edición de los poemas pues la gente no los no los toma para sí me gusta de los poemas no me gusta tanto la poesía buena porque es muy enredada los poemas los los buenos buenos la poesía buena buena no es digamos comercial voy a ubicar es como si escuchar como la música si exacto como en la música si tu escuchas a Cerati no le gusta todo el mundo sino un segmento de la población a los marihuaneros bueno eso y a una parte de la población que es demasiado exigente al momento del tratamiento de la música pero si tu dices Miguel Bosé le gusta a una mayor cantidad de gente yo prefiero Miguel Bosé porque es más digerible prefiero a Miguel Bosé que a Cerati gustándome muchos temas de Cerati pero me gustan más muchos más los de muchos temas más de Miguel Bosé para hacerte el símil en ese caso de la poesía mi poema preferido y los invito todos a a buscarlo y escrutarlo es de Constantino Cavafis es un poeta griego que preparado todo el mundo porque vamos con tanda de poesía en la voz de Edison Barón gratis papá aquí está me gusta me gusta Ítaca de Constantino Cavafis que dice más o menos así cuando emprendas tu viaje a Ítaca has de desear que el camino sea largo lleno de aventuras y peripecias no has de temer ni al airado Poseidón ni a los cíclopes ni a los lestrigones tales monstruos no aparecerán en tu camino si un elevado espíritu te acompaña si una increíble energía está junto a ti tales monstruos no aparecerán es fenomenal el viaje por la vida no temas no temas al emprender cualquier viaje sobre todo el viaje de la vida si tu espíritu es elevado no hay miedo que aparezca ese es uno de mis poemas preferidos como de guerra no no es de aventura pero como para decir para la guerra si si pero es para la batalla de la vida es más que una guerra lo que es la batalla de la vida ve a muchos lugares a los que nunca ha sido dice compra perfumes de mil colores de mil olores en fenicia ve a a egipto aprender de los sabios bueno es maravilloso esta vida se va a ir rápido no pelee con la gente no critique tanto su cuerpo no se queje tanto no pierda el sueño por las cuentas busque la pareja que lo haga feliz si se equivoca déjela y siga buscando su felicidad nunca deje de ser buen padre no se preocupe tanto en comprar lujos y comodidades para su casa ni se mate dejándole herencia a su familia los bienes y patrimonios deben ser ganados por cada uno no se dedique a acumular plata es más no pierda tiempo ahorrando viaje disfrute de sus paseos conozca nuevos lugares dese los gustos que merece permita tener a los perros más cerca no se ponga a guardar las copas utilice la nueva vajilla ya mismo no economice su perfume favorito úselo para pasear consigo mismo gaste sus tenis favoritos repita sus ropas favoritas y que si no está mal porque no ahora porque no orar en vez de esperar a orar antes de dormir porque no llamar ahora porque no perdonar ahora se espera mucho para la navidad se espera mucho para el nuevo año el próximo viernes un año más cuando se tenga dinero cuando el amor llegue cuando todo sea perfecto mire mire no existe el todo perfecto los seres humanos no podemos lograr esto porque simplemente no se hizo para completarlo aquí aquí simplemente es una oportunidad de aprendizaje así que tome esta prueba de vida y hágalo ahora mismo ame más perdone más sonría más abrace más viva más intensamente y deje el resto en las manos de Dios un clásico que marcó mi vida y que sé que la de muchos de los que están compartiendo con nosotros este podcast se llama Desiderata Desiderata ¿sabes qué significa el término Desiderata? el término Desiderata la gente dice ¡ay! haga Desiderata haga Desiderata pero la gente no sabe qué es el término Desiderata Desiderata en latín antiguo viene de latín antiguo es el deseo mayor Desiderata es el más el anhelo más grande que tú puedas tener y el deseo más grande que le puedes dar a otro ser humano yo deseo para ti esto con toda la fuerza eso es Desiderata no existe la palabra pero se asumió Desiderata sí pero no se usa sí Desiderata ¿y de quién era la voz original de Desiderata? Jorge Labat un locutor mexicano Jorge Labat bueno vamos a vamos a hacerla vamos a hacerla por eso el tonito camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio en cuanto sea posible sin rendirte mantén buenas relaciones con todas las personas enuncia tu verdad de una manera serena y clara y escucha a los demás incluso al torpe e ignorante también ellos tienen su propia historia esquiva a las personas ruidosas y agresivas ya que son un fastidio para el espíritu si te comparas con los demás te volverás vano y amargado pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas y el coro el coro el coro que on the universe bueno estoy con con un dominador grande a las malas me tocó a frente eres el primero en el universo si si tiene en una sola oración es como el padre nuestro en una sola oración está la perfección de los deseos el padre nuestro también es fantástico en un taller en la conferencia episcopal colombiana yo les les invitaba a a eso a desarrollar en esa son 50 en esa oración que es el padre nuestro 52 palabras perfectamente concatenadas el padre nuestro tiene 52 palabras y cuando tú empiezas a darle sentido al padre nuestro empiezas a interpretarlo a locutarlo bien primero que todo debes saber por qué decimos padre nuestro si estamos solos orando cuando tú estás en la intimidad de tu cuarto y los que oran el padre nuestro si estás solo no te has puesto a pensar por qué decimos padre nuestro y no mío si si estás solo por una razón sencilla porque nosotros no somos uno somos tres mente mente cuerpo y espíritu nosotros no somos un individuo somos al mismo tiempo tres por eso cuando estamos solos decimos padre nuestro porque nosotros no somos un individuo si no somos tres en un solo en un solo individuo bueno me enrollo entonces interesante padre nuestro que estás en el cielo santificado tú empiezas a darle valor a cada una de esas 52 palabras pues te tiene que salir bien lo mismo deshidrata lo mismo pues muchísimas muchísimas me acordé ahora de una anécdota cuando estaba en España estaba había ahí estaba de presidente Andrés Pastrana y entonces en la radio yo dije entrevistémoslo y entonces empecé a hacerle una entrevista diferente a Andrés Pastrana y le dije al realizador que allí no se llama operador de audio ni como más le decimos aquí operador o control eso control allá se llama realizador porque él es el que realiza la radio él es el que él es el que hace radio nosotros simplemente ponemos la voz a no ser que seamos al mismo tiempo operador y locutor pero bueno ese se llama realizador y le dije al realizador finalizando la entrevista a Andrés Pastrana el presidente de Colombia en esa época le voy a pedir un favor y es que te voy a pedir un favor ayer la gente se tutea te voy a pedir un favor y es que pongas un vallenato y empezó la entrevista y en ese tiempo estaba recién bueno habían pasado muchas cosas en España con los colombianos había vendetas allí en España del narcotráfico y bueno las noticias de la gente de Colombia que vivía allí no eran las mejores y entonces le dije a Andrés Pastrana bueno un llamado para que nosotros los colombianos nos portemos bien entonces dijo sí saludos a todos nuestros paisanos que por favor se porten bien y hacía unos pocos días se había muerto o habían asesinado a la cacica recuerda mi nombre de la cacica Araujo 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 Noguera bueno la secuestrada y secuestrada tenga la asesinaron nota parte viene Cuentin Tarantino Consuelo Araujo de Noguera viene Cuentin Tarantino por acá para Cartagena en estos días y sale una caricatura en el Universal que le dice una paloma a Cuentin le dice ajá viejo Cuentin viniste a buscar inspiración ajá viejo ajá compa no compa en el heraldo salió sí bueno continuemos con la historia que está buenísima y entonces le dije bueno presidente pues muchas gracias por la entrevista por la deferencia de haber recibido nuestra radio la radio y los inmigrantes aquí en España y finalizar con un tema que le gusta a usted mucho que es el vallenato y que nos transporta hacia Colombia y dijo sí 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 qué bueno que cierre con un vallenato y entonces yo le hice al tipo la señal al realizador de que así es decir que rodara el vallenato y entonces rodó el vallenato y yo medio lo escuchaba por ahí en el fondo porque yo pedía más sonido del retorno de Andrés Pastrana y entonces Andrés dijo qué bueno que cierren con un vallenato que es música que me encanta de mi tierra y además que se haga un homenaje a Consuelo Araujo que acaba de ser asesinada vilmente por ta 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 en un dolorosísimo episodio y demás gracias Edison por recordarme el vallenato y gracias por este homenaje a la fallecida Consuelo Araujo Neoguera entonces yo hice la señal con la mano hacia arriba de que le subiera el tema musical para ya terminar la entrevista y justo cuando él dijo gracias por recordar a Consuelo Araujo que se fue vilmente asesinada y entonces subió y justo en ese momento el vallenato dice primero se fue la vieja para el cementerio eso es sensacional eso es muy claro eso solo le pasa a eso ni al chavo ni al chavo le llega a pasar una cosa pero no fue el control el que lo hizo no es que coincidió una diocidencia dicen algunos es una coincidencia en ese momento justo se queda callado él yo levanto la mano para que le suba el volumen entre a primer plano la canción el vallenato y casa perfecto primero se fue la vieja para el cementerio estamos en escuchando ando Edison compártenos otra poesía tengo la firme intención de enamorar a nuestros oyentes el día de hoy con poesías eso también resulta peligroso me encanta de Rafael de León me gusta reír llorando que otros la llaman Garrick viendo a Garrick actor de la Inglaterra el pueblo al aplaudirlo le decía eres el hombre más gracioso de la tierra y el cómico reía víctima del esplín los altos lores en sus noches más negras y pesadas iban a ver al rey de los actores y cambiaban su esplín en carcajadas una vez ante un médico famoso llegóse un hombre de mirar sombrío sufro le dijo un mal tan espantoso como esta pálidez del rostro mío nada me causa encanto ni atractivo no me importa ni mi nombre ni mi suerte en un eterno esplín muriendo vivo y es mi única ilusión la de la muerte viajad adiós distraeréis va tanto he viajado que os ame una mujer tantas me han amado las lecturas buscad tanto he leído que tenéis de familia mis tristezas yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos más no dejo que me impongan yugos más que os inquieta así dijo el enfermo no me curo yo soy garri cambiadme la receta cuantos hay que enfermos de pensar muertos de tedio hacen reír como el lector suicida sin encontrar para su mal remedio hay cuantas veces al reír se llora nadie en lo alegre de la risa fíe porque en los seres que el dolor devora el alma gime cuando el rostro ríe si se calla la fe si huye la calma si solo abrojos vuestra planta pisa lanza la faz la tempestad del alma un relámpago triste la sonrisa el carnaval del mundo engaña tanto que la vida es una breve mascarada aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar a carcajadas excelente edison muchas gracias por todo este conocimiento ya llegando a la parte final que va a ser de tu vida futuro como quieres pasar el resto de tu vida que crees que vendrá como crees que te recordará como un desprevenido un amoroso irresponsable no con y sino con y latina un amoroso irresponsable pero jamás imprudente con el corazón de nadie imprudente con el dinero imprudente con las cosas materiales pero jamás imprudente con el corazón de nadie soy un enamorado de el ser humano un admirador consumado de el ser humano como tal en todas las latitudes y de todas las formas y de todas las creencias tengo un sueño que moriré sin cumplirlo sin verlo hecho realidad que es que el dinero tenga fecha de vencimiento ese es uno de mis sueños utópicos de mis utopías que el dinero tenga fecha de vencimiento tienes un billete de 50 mil se vence el próximo 16 de abril sé que con eso los poderosos no ejercerán tanta miserableza con los menos favorecidos como también sé que si el dinero tiene fecha de vencimiento mucha gente dejará perder el dinero con tal de no gastarlo preferirán que caduque con tal de con tal de no brindar una alegría al que necesita ese dinero ya sea para terminar su universidad o para tomarse una cerveza o para comprar un sombrero como para comprar un caramelo ese es uno de mis sueños que el dinero tenga fecha de vencimiento y en cuanto a nuestro amor y pasión por la radio estoy en este momento absolutamente pletórico de felicidad de saber de que muchos hermanos nuestros de que mucha gente adorada y bendecida abrazos para Melkin Buitrago uno de los grandes el divino hijo de la tribu de la locución el buen Melco el Melkin Buitrago también al bicho a Carlos Alberto Cadavid ese no está en este rollo de las redes no tiene ni whatsapp para decirlo de alguna manera pero es un otro fantástico estoy como te digo pletórico de emociones al saber que esos integrantes de la tribu de la radio de la comunicación de la locución ahora son más son mejores y no están sumamente atados a los yugos que hasta hace poquito existían y que existirán hasta dentro de muy pocos años cualquiera puede tener su propio medio de comunicación y lo puede hacer famoso ahora hay más gente escuchando radio a través de internet que en los receptores análogos ahora hay hace unos días hice una campaña que me pidieron para asomedios de apoyo a la radio y yo en el copio decía que la radio estará por siempre en en la habita en la fibra óptica y también en en la concha del mar está en el aire y también en tu celular la radio ahora hay más más emisoras que ladrillos y eso es fantástico hay muchas emisoras en el mundo y todos podemos tener nuestra nuestra propia estación entonces de qué nos quejamos si podemos expresar nuestro amor nuestro dolor nuestra posición es decir podemos expresarnos sin necesidad de rendirle cuentas a nadie como decía la famosa bueno la famosa no pero la hermosa canción de Alberto Cortés callejero era callejero por derecho propio su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás era un callejero y era el personaje sin rendirle cuentas al amanecer muchas gracias Gerson la vida por siempre te premiará no sólo por tus formas sino por lo divertido que eres y por y por la gratitud que expresas en la mayoría de facetas de tu vida eso te salva compadre porque para capitalista no hay que oye en la época en la que estabas con Juan Gosaín eso era una manta completa yo recuerdo que uno de los primeros recuerdos que tengo de radio fue cuando la tragedia de Armero en ese no alcancé yo a estar que estaba transmitiendo Juan Gosaín en vivo yo llegué en el año 91 pero como era trabajar en una mesa de esas impresionantes que se tomaba con la seriedad del caso si y yo en esa época y como ahora he pecado de inquieto de actuar rápido y de ligero a mi me tocó por ejemplo la muerte de Pablo Escobar en cabina con Cosain y una super dolorosa que fue el accidente del cerro del burro de Avianca esa me tocó y yo aprendí que había un momento en que en una en un extra empezaba Gosaín a improvisar en ese tiempo recordemos hay fotos ahí no había un computador lo máximo que había era el teletipo una máquina que emitía como un fax lo más parecido iban saliendo rollos y rollos de noticias agencia exacto de la France Press Associated Press ese era el teletipo y de resto no había ningún recurso más sino esto y la habilidad y escribir y anotar y uno acordarse el cerro del burro en Antioquia al lado de la ceja no sé qué bueno y entonces empezó a improvisar Gosaín y yo salí de la cabina y cogí el directorio telefónico porque no había Google y entonces fui la ceja Antioquia Radio Aficionados tal yo inquieto en otras ocasiones en otros extras en otras emergencias radiales lo había hecho para apoyar porque no me gustaba ser únicamente el que leía las noticias el que ponía la voz el que decía Bogotá por Víctor J. Jiménez a propósito abrazo y beso está en La Dorada el negro Víctor J. una voz prodigiosa al servicio del periodismo en Radio Sucesos redactaba locutaba sensacional el caso es que no me gustaba quedarme ahí caminaba otro kilómetro y entonces yo salía a apoyar la gestión de Campas como se llamaba el hombre que llamaba por teléfono que hacía las conexiones telefónicas Campas ¿cómo es que llamo Campas? bueno abrazos a Campas un tipo que no sabía inglés y sacaba tengo al al ministro y sacaba unos personajes desde Egipto de Francia impresionante Campas Víctor esos son los que mejor la pasen el nombre ahora Campas ese también vive conectado en Facebook el caso es que yo salí a apoyar la labor y entonces cogí el directorio telefónico y miren a ser radioaficionados ministro el primero que encontré llamé a ese teléfono ahí con el teléfono de disco ¿de dónde? oye ¿de dónde llaman? de RCN Juan Gosaín Radio Sucesos hermano yo estoy aquí al frente estoy viendo salir humo del avión y yo dije le doy sonido y Juan Gosaín lo va a saludar entonces di la vuelta y le dije Juan está este está este personaje este nombre es un radioaficionado está en todo el cerro y está viendo el humo y el accidente extra extra volvieron a repetir RCN en el lugar de la noticia extra extra y saludó Juan al tipo que yo había conseguido por teléfono un radioaficionado y le dijo usted está viendo el avión sí ¿de qué color es? es de avianca rojo y blanco está la cola yo desde aquí veo el humo y no sé qué ¿qué más ve? dijo está gente saliendo del avión entonces volvió Gosaín a echar el extra 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 Radio Sucesos está casi imito a Juan y eso no lo hago bien no vamos vamos tú pues Radio Sucesos está en capacidad de informar varón no me engañe no me engañe varón dice Radio Sucesos está en capacidad de informar que hay sobrevivientes del avión de avianca en el cerro no marica te hubieran dado un premio por eso y me lo dieron me mandaron a la puta ¿qué pasó? no había ningún sobreviviente no había ningún sobreviviente no había ningún sobreviviente todos habían muerto pero si el man vio salir gente ¿sabes a quién veía? a la gente que fue a robar y salían ese fue uno de los días que yo vi llorar a Gosaín por un error periodístico y una ligereza culpa mía pero ni tanto porque él tal vez hizo mal la pregunta o la suposición la lectura fue mala al otro claro porque él puede haber dicho hay gente saliendo del avión punto no podemos decir que sea gente que iba al lado de él y yo le decía sí sí son sobrevivientes porque él los está viendo y fue fue una ligereza de mi parte y al otro día bueno tú imagínate los familiares diciendo pues sobrevivientes vamos al aeropuerto bueno y al otro día llegaron a protestar ahí que este señor es un tal por cual nos engañó nos mintió y ese hombre lloraba y yo me sentía como un zapato pero él jamás mencionó el nombre de Jason Barron que fue el que consiguió que no sé echarme la culpa o algo o nada asumió como tal el fallo y lo vi llorar él lloraba en muchas ocasiones porque es muy sensible es un ser humano muy sensible por el sufrimiento humano por las injusticias por los actos heroicos por la belleza del comportamiento humano llora con mucha facilidad pero esa fue la primera y quizás única vez que lo vi llorar por mi culpa por un error no por mi culpa por un error periodístico y que ese hombre no se podía reponer tan fácilmente ese fue uno de los episodios que recuerdo de la entereza periodística que tiene Juan Gossain es entre muchos otros la ecuanimidad el sentido riguroso del tratamiento de la nota radial su autonomía su independencia su carácter informativo nada alteraba su pensamiento y su editorial podía llamarlo el presidente de turno el ministro de turno el dueño de la mesa en la que estábamos trabajando y él no variaba su opinión y su comentario Edison ve preparando la última poesía la de despedirnos y estoy seguro que este episodio pasará a la posteridad no estaremos aquí más pero estoy seguro que mucha gente y futuras generaciones lo escucharán no estaremos aquí más como así no no estaremos en otro lugar y mucha gente escuchará este episodio y lo recordará con cariño y te recordará a ti porque te hemos aprendido a conocer un poco más a aprender de ti y a entender cómo funciona este maravilloso mundo de la radio antes de que te despidas con esa poesía que es con la que cerramos nuestro episodio del día de hoy vamos a recordarle a la gente que estamos haciendo algo diferente y es hablar positivamente de lo que sucede en el mundo y para eso hemos creado un nuevo episodio diario un nuevo programa por decirlo así un informativo lo que hace es llenarte de energía positiva a diario el mundo a tus oídos de qué se trata es un experimento radial no digamos novedoso pero sí es una apuesta por las noticias buenas no por las noticias blancas sino por las buenas noticias las noticias que te hacen crecer como individuo que te hacen crecer como empresario como emprendedor que te hacen crecer como ser humano para desenvolverte en la sociedad que te hacen entender el mundo sin contaminar sin sangre sin amarillismo sin sensacionalismo apartados de una realidad que nos están vendiendo que no es la realidad que queremos sino la realidad que nos quieren imponer que sí es verdad está ahí pero ese no es todo el mundo la información es mucho más grande decía Facundo Cabral en el día en el amanecer se suceden milagros y hay millones de caricias que nadie transmite prefieren una bomba porque hace más ruido y es lo fácil en cambio quien transmite una caricia quien dice que nació un niño y que es un mensaje divino que nos envían nadie lo hace quien habla de que mejor dicho si la naturaleza cobrara algo de dinero por cada amanecer si cobraran por cada amanecer seguramente más gente se levantaría más temprano eso es lo que pretendemos brindar información a través de Escuchando Ando y el podcast de última generación El Mundo a Tus Oídos con la dirección de Gerson Ramírez las voces de J. Fernando Quintero y Edison Barón y la producción y edición de otro fenómeno que es César Ocampo pretendemos no partir la historia de la radio ni ser los non plus ultra del sistema solamente queremos arriesgarnos a brindarte opciones de información material que sirva para hacernos mejores seres humanos material que eduque nuestras vidas que nos haga un entorno más amigable son noticias amigables en medio de un caos que nos quieren imponer decía J. Fernando hoy en una reunión virtual que tuvimos escucha el mundo a tus oídos por tu paz interior por tu salud mental escucha el mundo a tus oídos eso es lo que queremos ponerte el mundo a tus oídos pues sí así es y hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para hacer esta locura realidad y hemos reunido a Messi y a Cristiano Ronaldo de la locución J. Fernando Quintero que tiene ese sello característico esa credibilidad y esa pasión por la radio y Edison Barón con esas grandiosas ideas y con esas ganas de transmitir y de comunicar cosas buenas pues nos hemos decidido a cambiar el mundo y aquí estamos aportando nuestro grano de arena para hacer que la gente tenga un pensamiento positivo y tenga noticias buenas todos los días 15 minuticos de noticias positivas las pueden escuchar a la hora que quieran durante el transcurso del día desde las 4 de la mañana van a estar esos 15 minutos llenos de noticias positivas para que ustedes absorban esta información la apliquen en sus proyectos en su vida diaria entiendan el mundo con lo que está pasando a nivel positivo y pues vivan informados pero con información que realmente vale la pena terminamos nuestro episodio del día de hoy es Edison Barón una de las voces más lindas que tiene Colombia y uno de los grandes amigos de esta casa que hoy nos contó su vida los secretos de la radio decantó toda esa información que tenía ahí en la cabeza y nos la compartió y pues se dice que no se quiere algo si no se conoce hoy te conocimos más de lo que ya te conocemos y los que no te conocían aquí en este episodio ya saben quién eres y ahora eres parte de nosotros somos un pedazo de ti muy orgullosos de acompañarte y muy contentos Edison voy a dejar que tú despidas el programa diciendo lo que quieras que por último hagas una última poesía con la que nos vamos a ir a descansar lo voy a hacer con una antigua oración irlandesa que es muy apropiada no es una poesía pero sí unas palabras de un valor incalculable hasta que nos volvamos a encontrar deseo que el camino salga a tu encuentro que el sol brille cálido sobre tu rostro el viento sople fuerte en tu espalda y la lluvia caiga mansamente sobre tu tejado y que Dios en su infinita bondad te sostenga suavemente sobre la palma de su mano y en momentos de peligro cierre el puño pero que no lo apriete demasiado hasta que nos volvamos a encontrar muchas gracias llegaste hasta el final entonces te gustó ahora puedes decir escuchando ando comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita hasta la próxima en el principio la radio fue tu amiga día y noche los buenos amigos nunca se olvidan caracol en el mundo escuchando ando rinde un homenaje a un mundo lleno de magia esta es nuestra discoteca abierta andropicana 9-21 minutos en la noche ellos aparecen en un momento donde hay un enorme bajón los maravillosos días de radio hoy me escribe un oyente y me dice usted porque critica a juan carlos el técnico todo lo que ocurría tras bambalinas en la época dorada del AM y FM de habla hispana es la una en punto de la tarde comienza la barra de las 13 solo aquí en días de radio minutos en radio activa satélite un feliz día nuevamente a todos nuestros oyentes en todo el territorio colombiano días de radio cada semana un nuevo episodio con historias asombrosas que no se repetirán cinco de la mañana cincuenta y dos minutos acompáñanos eso va a estar bien bacano días de radio días de radio desde antes de nacer solo distinguimos la voz de nuestra madre nuestro ritmo cardíaco aumenta al escuchar su voz mientras estamos en su vientre recién llegamos al mundo un sonido es nuestro primer acto el sonido es el vocabulario de la naturaleza hoy el sonido es más importante que nunca cuando estamos solos cuando celebramos y cuando disfrutamos juntos el sonido es la forma de comunicación más clara y directa de transmitir un mensaje el amor el amor cosas simples como el sonido son las que traen mayor felicidad escuchaste bien ponle voz a tu marca y usa el sonido para transmitir tus ideas los micrófonos de escuchando ando te están esperando contáctanos en escuchando ando punto com o escríbenos en escuchando ando publicidad arroba gmail punto com y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas no te quedes con esto para ti solo suscríbete a nuestro canal escuchando ando punto com es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva esta experiencia inspiradora recuerda que estamos en todas las plataformas digitales no seas egoísta comparte comparte